Lo primero que queríamos era no hacer otra revista de literatura y de crónica narrativa que en el número 3 o 4 se cayera la pauta publicitaria más importante y tuviéramos que dejar de hacerla. Entonces lo que hicimos fue pensar cómo se podía hacer una revista de esas características sin ningún tipo de publicidad, ni de subsidio estatal o privado. O sea, cómo se podía hacer algo en donde la decisión de dejar de hacerlo o seguir haciéndolo no fuera de una empresa. Entonces yo hace mucho tiempo que escribo un blog que tiene, por suerte, un montón de lectores y lo que hice fue proponerle a mis lectores si no tenían ganas de financiarlas ellos con la compra. Entonces se empezó a armar algo que no estaba en los planes, que no era estratégico, un sistema de distribución que organizaron ellos en donde la gente compraba paquetes de a 10 revistas y las vendía a sus amigos. Eso fue creciendo mucho, ahora tenemos 198 distribuidores en todo el mundo, trabajamos en 23 países, no todos de habla hispana obviamente, pero sí con latinos viviendo en países sajones, por ejemplo. Y todo está financiado por los lectores. O sea, es una revista que lo que no tiene son beneficios por fuera de la venta, o sea, se imprimen tantos ejemplares como lectores haya, no tiene devolución, no va a kioscos, no va a librerías, es bastante en un punto tradicional clandestina, o sea, el que es muy analógico no la encuentra, no la ve, en cambio si tenés una relación más o menos intensa con internet, podés comprarla rápidamente, conseguir tu distribuidor en la zona, pero por fuera de todo eso tratamos de generar una revista de una calidad muy alta, tanto gráfica como de contenido, o sea, de pedirle trabajos inéditos, son siempre inéditos a autores, ilustradores y periodistas de primera calidad de diferentes países. Y va funcionando, o sea, estamos en el segundo año, alcanzamos rentabilidad este año, o sea, ya no hay que invertir más en la revista, sino que empieza de a poquito a moverse sola, y sobre todo generó una comunidad de lectores o de suscriptores, que es muy, que a mí me sorprende mucho, o sea, gente muy comprometida con la revista, con sus contenidos. La única influencia, o el único caso que nos resultó interesante es una revista francesa de política, que se llama 21, una revista que trabaja solamente con librerías, o sea, solamente con librerías y gracias a trabajar con convenios con libreros, se da el lujo de no tener publicidad. Nuestro primer intento fue ese. Ninguna librería de Latinoamérica nos dio pelota. O sea, ellas trabajan a consignación con el 40, están muy cómodos, muy siglo XX, muy tradicionales. Entonces, nosotros lo que propusimos inicialmente a nuestros lectores es anda a la librería de tu barrio y decirles que tenemos esto, a ver si lo hacen funcionar. Todos los lectores vinieron con muchísima bronca por la respuesta de los libreros, la respuesta negativa, la respuesta de desidia de los libreros. Y decidieron ellos, espontáneamente, hacer de su casa un punto de venta. Posiblemente tengas repercusiones en estos ámbitos. O sea, si yo voy al almacén de enfrente de casa, no saben que hay una revista así. O sea, tampoco... O sea, yo no quiero ser muy efusivo con esto. A mí me da la impresión de que los tiempos son propicios para que la gente que está sintiéndose mal en un monopolio, en una gran corporación de comunicación, sepa que se pueden hacer proyectos pequeñitos, interesantes y rentables. No grandes medios, sino cosas pequeñitas, muy segmentadas, que pueden ser muy divertidas. Una revista de fútbol que realmente esté buena, una revista de ciencia que realmente esté buena, o de literatura o de crónica narrativa, como el caso nuestro, o de lo que quiera, que no forme parte de un grupo. De un grupo gigantesco donde hay un pelotudo arriba que no le interesa un carajo ni la comunicación o la lectura, que te baja línea y que hace que la gente sea moneda de cambio para la publicidad. Eso es lo que se puede hacer. No, ni siquiera competirle a los grandes mercados de las corporaciones de comunicación y del periodismo. Se mueren solas, van a morir, es obvio, están mintiendo, no están diciendo la verdad en ningún caso. Entonces, eso, estamos en una transición en donde está descascarándose una cosa muy mastodóntica con redacciones y con una serie de mierdas. Que cada cual trabajando en su casa se puede trabajar súper bien. Nosotros, yo tengo una editora en Costa Rica, una editora en Londres, una editora en Barcelona, yo vivo en Barcelona, la redacción está en Buenos Aires. Funcionamos súper bien, tenemos sueldos altísimos cada uno de nosotros. Los colaboradores cobran sueldos altísimos, sean de Honduras o de Barcelona. No tenemos cosas que tienen los grandes medios que a un humorista gráfico de Guatemala le pagan a costo de vida guatemalteco aunque vivas en Barcelona. Nosotros no funcionamos de esa manera, no funcionamos con beneficios, no funcionamos con ganas de hacer dinero, sino con ganas de hacer obra. La transparencia absoluta se hace de a pequeños grupos. O sea, nosotros conocemos, en este momento tenemos 5.600 suscriptores y nunca vamos a tener más de 6.000 porque no imprimimos más que eso. Eso significa que conocemos a esas personas. Nosotros viajamos a Montevideo, a Lima, acá en Buenos Aires, conocemos cara a cara a los lectores, sabemos quiénes son, nombres y apellidos, son amigos. Se puede manejar comunidades de ese tipo. Pero nosotros no imprimimos más que 6.000 ejemplares porque 6.000 es lo que necesitamos en dinero para pagar imprentas, sueldos buenos y colaboraciones. Lo demás es un PDF gratis que sale el mismo día, que tiene 1.200.000 descargas, sobre todo de países de Centroamérica que no pueden acceder al objeto fetiche. Está todo bien, o sea, estamos haciendo una cosa que cierra por todos lados, que funciona y que no necesariamente tiene que tener una gran oficina en la capital de algún país. Yo no creo en los monopolios y en los medios grandes. Yo creo en su paulatina muerte natural. Ni siquiera los atacamos, ni estamos en... Yo estoy a favor de fórmulas alternativas y todo lo que ocurre a nivel macro me parece que forma parte de una transición con un cáncer mortal.